¡Hola, hola a todos! Esto es Gotham City Impostor y quedan 9, 8, 7, 6 segundos para comenzar la partida. Vamos a ver cómo se nos va la cosa. Vamos a meter algo personalizado en la web. Vamos a meter algo personalizado en la web. Esto es una cosa que nos va a hacer en la web. Vamos a meter en la web. Vamos a meter en la web. Vamos a meter en la web. ¡Vamos! 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 Es un cepo, no puedo. Tenía un cepo. Vamos a mover. Muy bien. Tenía un cepo. ¿Dónde está mi equipo de ayuda? No puedo. 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Dónde están los demás? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! y ah y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba aquí? Está en la esquina, ¿no? No, 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 no... ¡Ay! ¡Aaaaaaah! ¡He volado! Ya está en el infierno, ¿no? No, no, no... No, no, no... ¿Por qué un puñe? ¿Qué da tiempo? ¿Qué puede irnos? ¿Qué? ¿Qué dice el dipaño? ¿Qué dice eso? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice? Tiene otro marido Tiene otro marido Tiene otro marido Tiene otro marido Fue de mierda puto cepo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!